¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Metal no hace falta, ¿no? Sí. Bueno, sí, necesito porque quiero HQ, sí. Oye, no os va, gente. En un día, mira cómo tenemos la casa. No os va, ¿eh? Allá nos dimos una buena paliza. ¡Borde! Dos por dos de los que te gustan. Con puerta madera. ¿Qué dices? Y pone en la puerta, I have nothing. Esos que tiene, ¿eh? Cuando ponen esos que está hinchado. ¡Oh! Hay otra casa escondida, loco. Se han hecho pila casas por aquí, pero son tantas de farmeo seguro. ¡Oh, oh, borde! ¡Oh, oh! ¿Qué? No sé si tendrá mini. Mira, con helipuerto y todo lo que se han hecho aquí. Pero con puertas de madera, ¿sabes? Se la petamos a ver si tiene algo. Estoy yendo para allá, compadre. ¿Qué lleva? Con peta doble y cartucho a tope. Va, va, va. Yo voy a la casa vacía. Llevo un inventario lleno. Y vuelvo. Llevo los semis, ¿eh, borde? ¿Te imaginas que está la casa de farmeo llena, llena y la va a preparar colega para luego dar viajes? Me quiero entrar por la de arriba, tío. ¿Qué? ¿No hemos tenido una escalera? Fuck. Una escalera. O sea, que fuera ha estado bien, ¿no? Tiene la explosiva, mete la explosiva ya. Sube, mete la explosiva. Eh, la meto aquí. O arriba. Sube, mete la ya, tío. No seas pesado. O la he metido abajo, borde. La meto ya. La has matado al de la semis y ya está. ¡Mini! ¡Woo! Ahí tiene un mini, ¿te imaginas? Vale, llévate a la casa que voy a reidearla, ¿eh? Voy a reidearla. ¡What the fuck, borde! Voy a reidearla, ¿eh? Sí, sí. Me voy para allá. ¡Hostia! ¡Quince explosivas o veinte! ¡Un mini! ¡Lo más worthy del mundo! ¡La refinería, primo! ¡A por la refinería que nos vamos, ya! Ya, a ver. Sí, voy a darle. Espírate. ¡Métale, métale! ¡Pero que me vas a matar, pedazos de gilipollas! Pos harte. ¡Pues si no me dejas! ¡Oh! 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 ¿Qué? Motopico y todo Motosierra SMG Bueno, si nada más que Lely ya renta Ahora vamos a ir del tiro y a reciclar Bordes, ¿vale? ¿Esta base se sabe para que está ahora mismo? Para hacerle boom boom Sí Porque ahora mismo tienen todos los topdown y todo vendido Ya, vamos para casa Vamos para casa, que le den a escarabaza Tengo 60 de logo Llama a los bordes con el bolt Voy, voy, voy Muero Vale Joder Joder, me da un coraje que tire fuego, tío Joder Joder Acai, acai, acai Vaya que en el agua, pero creo que no se apaga del toco ¿No? Bueno, se habrá apagado un montón de cajas Mira la quebra ¿Vale? ¿Sabes como sean? A ver si es el land Bro, falta una caja Está debajo del heli, pues es que no se ve Sí, a veces que se pone debajo Vale, casco de HQ Uno o dos tendréis que subir a aquella montaña No, yo me voy a subir a la casa Voy a pillar Un poquito pocha, Lesslie, ¿no? Pues espero que este tire F4 o algo Madre mía, ¿nos va a dar todo a mirilla o qué? Aquí está El heli hay que picarlo, por lo menos Sí, sí Sí, HQ Por lo menos Nos croftamos un AK con el heli Oye, ¿y ese airdrop que le han pedido en una isla? Yo, bro, que no Si te lo he dicho Te he dicho Vamos No lo voy a hacer, bro Te he dicho Voy a tirar un airdrop A ver si con el heli y un airdrop Vienen a hacernos un online Pero, ¿no has visto el airdrop que han pedido allí? Pues eso es un metro, ¿no? Eso es la Petro Eso es la Petro Bro, ¿han pedido un airdrop en la Petro? Veo, veo Veo desde aquí, chaval Veo desde aquí el humo Muzo, bro ¿Ha ido a la Petro? Oh, pito Oh, pito Oh, borde Te cuadriño, pedriño Vamos Let's go Eh, ¿qué nos podemos hacer? Petro grande estarán ya haciéndose La voy a esperar a la Petro chica Y la pillo yo Eh, ¿tienen la tronera? No, tío O sea ¿La tienes? Sí Veinte troneras Puertas, no me acuerdo cuántas eran Hazte doce por ahora Creo que eran dieciséis Hazte doce puertas de chapa single ¿Tantas, seguro? Sí Doce como mínimo Yo creo que son más Pero doce Vamos a ponerla mientras que se hace de diez a la Petro Y ahora nos vamos a una Petrillo, tío Está yendo gente Vamos A ver si ya ha terminado, Olfo Ahora le pondremos la ventana Las puertas de arriba Y terminado Y tenemos una caja de metal entera quemado O sea, ahora se mejora entera metal ¿Quién? Uy, no lo escucha ¿Pero cerca o lejos? En el faro En la isla, creo que Mira, míralo, míralo, bro Ahí al frente la explosión A la derecha del faro O sea que... Mira, mira, otro En la orilla del faro, eh Tres No van bien equipados, eh Aca, Tonson, eh Sí, sí Revienta a los compañeros Estamos haciendo aquí abajo En el faro Dentro Muerto de la Aca Vale Muerto de la Aca, eh Un día Dos, saca él Mocha, mocha Al de la izquierda Lleva otra Le da hit, le da hit No me da ninguna ¿Dónde está el de la Aca? Muerto de la Aca Vale, quédate aquí En la subida del faro Vale Lleva a full loco, eh Me están disparando a full, eh Vale Entreténlo Entreténlo, eh Cuida, bro Cuida, cuida, cuida Sí, bien, sí, bien Una Dos Tres Cuatro Muerto Vale, voy En la casa Justo En su puerta En la roja En la puerta roja El de la casa ha reventado Se ha metido dentro, ¿no? Escúchame Lutea Lutea el de A tu izquierda A tu izquierda Lutea Ahí se lleva a los zapatos, bro ¿Dónde? Más a tu izquierda 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 Vale, lo veo, lo veo Ahí Este lleva a los zapatos, creo, eh Seis pepos Una que Con arco, bro A tu izquierda No da igual No le doy Un tío Full chapa De donde venían la que Full chapa O full h, no sé Pero vale con arma y todo, eh Lo veo, lo veo ¿Me cubre? Sí Viene pa' mí Lleva una Muerto Vale, buena ¿Lleva a lanzar pepos tú? Sí Perfecto Vente para los faros, loco Que nos vamos ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? ¿Lleva otra? Sí, sí, sí Oye, este lleva mucha mierda, eh Pues sube, sube, sube Tú sube, bro Bajo ya al lootear lo que sea, tío Tú sube y llévate el lanzar pepos Y los pepos, bro Eso vienen de lejos, loco No hacen ni el retake Yo creo que Están saliendo esta base, bro A full Va a salir un equipado, tal Yo no irán estos, tío Vamos, no estoy seguro de 100%, ¿sabes? Porque, claro, hubiesen salido, yo creo que también Como tú dices, ¿no? No tenemos lanzar pepos Y pepos Aparte el borde que quiero raider a uno Esto han dicho ya, ¿pa' qué? ¿Un heli en el techo de casa? Sí ¿Tú va un? ¡Ufío! ¡Se me rellena! Está levantando vuelo, eh ¿Habrá gente dentro? Escúchame, bro Ven, 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 ven pa'casa Ven pa'casa ¿Qué hace falta? Están pa'l mini Vete pa'casa Están pa'casa ¿Lleva una? Están pa'casa Están pa'l mini, bro Están pa'l mini Mosa Mucha hit, eh ¿Ya está? Madre mía, es esto La mierda, eh Hay dos dentro, eh Se van, ¿no? No lo sé No, se van, se van, bro Venga, que podamos estar con el borde salvado, ¿sabes? Si le gusta caldo, bro Hay gente con AK, ¿eh? Guay, guay, yo he regalado una AK y LR ¿Y esa torre? ¿Qué están desde la torre? No lo sé, bro, no lo sé No, de la torre no hay nadie ¿Seguro? Segurísimo La torre como que la vamos a ir ahora mismo ¿Están online? No lo sé, hay una güera Pues núcleo son un par de pepos Uno, dos Tres, cinco Cinco pepos núcleo A ver, yo me he quedado sin balas, tío ¿Dónde están los de la caja? ¿En las torres? En la torre, claro La caja ni pita, bro Se han ido ya Sí, 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 pita, sí Claro que pita, te lo estoy diciendo Dos minutos ¿Estás tú arriba del todo? Sí, en la torre Vale, están en esta torre Yo estoy bien, bro Yo estoy bien Cúbreme desde arriba No hagas ruido Me he curado Que tenía la vida un poco baja ¿Pero estás saltando tú? No No tengo balas, tío ¿Cuántas balas tienes? Trece ¿Tú tienes balas de pipa? No, ¿no? No ¡Eh! ¡En la caja! ¡En la caja! ¡En la caja, en la caja, tío! Va con ballesta Pero va a pillar la caja, ¿eh? Mátalo Necesito balas Dime Pues cojo la ballesta, tío Arriba el IR, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no asoman? ¿Puedes pillar la caja? ¿Me cubres? Voy a intentarlo C4, ¿eh? Vete, vete Recargo, recargo Te cubro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! Gracias.